Cadena 30, la televisión más abierta. Se aventó del crucero en aguas brasileñas, desde el piso 15, pues un videoaficionado tuvo esta toma. Mira nada más cómo salpica el agua, es como caer en concreto, a esa distancia y en movimiento el barco, pues me parece una tragedia, una tragedia de proporciones mayores. Mire cómo salpica el agua, por favor, al momento en que impacta contra, justamente contra la superficie. Como caer en concreto, quienes saben de estos temas, dicen eso, es prácticamente imposible de sobrevivirlo, aún siendo casi casi clavadista de la quebrada, es una distancia impactante. Y por supuesto, la fuerza centrípeta provocada por las aspas de un crucero de ese tamaño, si lo hace una lanchita, imagínese un crucero. Críbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. ¡Empieza ahora mismo!